¿Por qué debemos mantener activa nuestra cuenta en ResearchGate? Como grupo de investigación, es de nuestro interés promover y difundir el resultado de nuestro trabajo. Para ello, la colaboración colectiva es fundamental, y ResearchGate es la herramienta que hará posible aumentar el alcance de nuestros hallazgos con una audiencia ideal. Otras redes sociales funcionan como canales de difusión, y eso está bien, pero cuando publicamos e interactuamos en ResearchGate, estamos divulgando nuestro trabajo en un entorno donde tendrá visibilidad dentro de la comunidad científica y la oportunidad de ser leído, citado y recomendado entre colegas. Así, se abren oportunidades de colaboración, interacción y retroalimentación, profundizando el conocimiento en las distintas áreas de trabajo. Cada semana, toma algunos minutos para navegar en tu cuenta y darle algo de dinamismo con estas 10 acciones más simples y recomendadas para hacer en ResearchGate. Actualizar o editar los temas de tu interés. Actualizar o editar tus habilidades y experticia. Añadir una presentación, ponencia o póster que no hayas subido aún. Subir tu último artículo publicado. Añadir un dataset en el que hayas trabajado. Recomendar una presentación, artículo o póster de un colega. Plantear o responder preguntas en tus áreas de conocimiento. Escribir una reseña de una publicación de un colega. Comenzar a seguir a autores de interés académico y chequear con frecuencia sus actualizaciones. Respaldar las habilidades o conocimientos de un colega. Haciendo una de estas acciones a la semana, en poco tiempo le estaremos dando a la difusión de nuestro trabajo una nueva dimensión. Aumentará paulatinamente nuestro RG Score y con ello la influencia e impacto de nuestras publicaciones en nuestra comunidad profesional. De esta manera estaremos impulsando la difusión de nuestro trabajo y colaborando en la difusión del trabajo de nuestro grupo de investigación.